Buenas noches y bienvenidos a la presentación de los actos del tercer centenario de la llegada de nuestro padre Jesús Nazareno a la muy noble y leal ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar, 1722-2022. Todo comenzó con una procesión realizada por marineros genoveses, desde Gibraltar hasta campamento, desde donde se impide el retorno a Gibraltar con ayuda militar a cargo del conde de Montemar, comandante general del campo. En 1828, el brigadier Idelfonso Matilde Monesterio dona la Virgen de los Dolores que trajo de Málaga. En 1908, el día 11 de marzo, se constituye la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores que agrupaba a todos los pasos existentes. En 1927 se adquiere la imagen de Simón de Cireneo para acompañar a nuestro padre Jesús Nazareno. En 1948 se instaura el santo encuentro por el párroco Francisco Muñoz de Arenillas. 1955, todo el pueblo de San Roque se opone al traslado de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno hasta Madrid para participar en la exposición Gibraltar español. En dicha exposición se perdió el sello original de Gibraltar y el trozo de adobe donde Bartolomé Varela durante el éxodo escribiera «Aquí lloré a Gibraltar». Ahí queda un poco de la cronología de esta hermandad, aunque sigue escribiéndose con el paso del tiempo por las distintas juntas de gobierno que han hecho y siguen haciendo historia en esta hermandad. Él es el Señor de las promesas, Él es el Señor del silencio, Él es el Señor del amor, el que sobrelleva la cruz de su agonía descarnando sus pies en la andadura, el que sube por la calle San Felipe con dulzura a cumplir la sagrada profecía. Es el Señor de San Roque. Les presento a la mesa que preside el acto, compuesta por don José María Lara, hermano mayor de la venerable hermandad y cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Don Juan Angulo, presidente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque y doña María del Mar Collado Segovia, concejal delegada de Tradiciones del Ayuntamiento de San Roque. Quiero de igual manera agradecer también la presencia de don José Manuel Sánchez Cote, parroco de nuestra parroquia Santa María la Coronada, y también excusar al señor alcalde que por otros motivos de agenda no puede estar presente en el acto. Buenas noches y comenzamos con la presentación de los actos del tercer centenario por don José María Lara, hermano mayor de la hermandad. Muchas gracias, Alba. Señora concejala de Fiestas y Tradiciones, María del Mar Collado, director espiritual y reverendo padre y párroco de Santa María la Coronada, José Manuel Sánchez Cote, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de San Roque, don Juan Angulo, hermanos mayores de las distintas hermandades y asociaciones parroquiales, representantes de los distintos partidos políticos del municipio y autoridades municipales, hermanos cofrades, amigos todos. En primer lugar, buenas noches y bienvenido al primero de los actos que conmemora el tercer centenario de la llegada de nuestro padre Jesús Nazareno a la ciudad de San Roque. Y quisiera hacer mención y honrar la memoria de todos y cada uno de los gibraltareños afincados en la ermita del Santo Roque, que pudieron recuperar en aquella primavera de 1722 la imagen tan anhelada de nuestro padre Jesús Nazareno. Y tampoco me quisiera olvidar de don José Pérez Delgado, más conocido como demófilo, por encabezar en 1955, como bien ha dicho Salvante, las protestas contra la salida de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno hacia Madrid como parte de la exposición de Gibraltar Español. En la noche de hoy damos comienzo a un año histórico, no solo para esta hermandad, sino también para la ciudad de San Roque. Un año en el que no solo se conmemora la llegada de nuestro padre Jesús Nazareno, se conmemora la devoción de todo un pueblo, ya que todo es sabido lo que significa la imagen del señor de San Roque para los sanroqueños, y es por eso por lo que le llamamos el señor de San Roque. 300 aniversarios de su llegada, pero el fervor y la devoción hacia él es anterior a este acontecimiento histórico. Y es por ello que nos sentimos dichosos de poder ser partícipes de esta febrera. La Junta de Gobierno de esta hermandad lleva trabajando más de un año en este proyecto, con muchísima ilusión, y desea que todos y cada uno de los actos preparados para este año sean del agrado de todos y que todos los actos en sí estén a la altura que se merece el Nazareno de San Roque. Desde aquí animamos a todos los hermanos y fieles y devotos de nuestro padre Jesús Nazareno a que sean partícipes de cada uno de los actos y cultos de nuestro señor. Y a continuación iré presentando tanto los actos como los cultos internos y externos que tendrá lugar. En primer lugar voy a empezar con los actos del tercer centenario y el día 12 de marzo a las 12 de la mañana en el mismo edificio en el que nos encontramos, en el edificio alcalde Fernando Palma, tendremos una mesa redonda sobre la historia de la hermandad. Una mesa redonda sobre el pasado, el presente y el futuro de la hermandad, donde varios hermanos expondrán sus vivencias y se irá debatiendo sobre lo que creen ellos que puede faltar en la hermandad y demás. En segundo lugar, del 14 de marzo al 18 de marzo, en la Galería Municipal de Arte Luis Ortega Brú, o más conocida como Carbonería, tendrá lugar una exposición de enseres y de muestras fotográficas en torno a la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Pasamos al 28 de marzo, a las 20 horas, también en este mismo edificio, contaremos con una conferencia sobre la iconografía del Nazareno a cargo del reverendo padre David Gutiérrez. Y los actos acabarán el día 7 de abril de 2022 a las 21 horas, con la presentación del libro del tercer centenario a cargo de Domingo Luis Sánchez Jiménez y la colaboración de don Antonio Pérez Girón. También será en este mismo edificio y contaremos también con una ponencia sobre la historia del Nazareno de ellos dos. Pasamos a lo que son los cultos internos y externos y, en primer lugar, tenemos del 29 de marzo al día 2 de abril, a las 20 horas, en la Parroquia Santa María de la Coronada, tendremos el solemne equinario extraordinario en honor a nuestro padre Jesús Nazareno. El día 6 de abril, a las 21 horas, tendremos también el traslado de nuestros sagrados titulares, en este caso también vendrá nuestra Señora de los Dolores, en el traslado de la Parroquia Santa María de la Coronada hasta la Capilla de la Visitación, para luego, como bien sabemos, el jueves santo, hacer la estación de penitencia. Y acabaremos el día 10 de septiembre, si todo va bien con la pandemia, con la dichosa pandemia como tenemos, con una procesión extraordinaria de, en conmemoración al tercer centenario de la llegada de nuestro padre Jesús Nazareno, que saldrá desde la Parroquia de Santa María de la Coronada. Los actos y los cultos, pues, como bien sabéis, están programados y podrían sufrir alguna modificación y se notificaría a través de las redes sociales cualquier cambio de de fecha o de hora. ¿Vale? Muchas gracias. Damos por comenzado este tercer centenario y lo hacemos con el descubrimiento del cartel conmemorativo, una obra que lleva por nombre La Inesperada. El autor del cartel es Miguel Núñez Torres, sanroqueño, todo ya lo conocemos, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y con máster en producción artística en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha recibido galardones, bueno, por todo, diría que por todo el mundo, porque Miguel ya ha saltado prácticamente en las fronteras, ¿no? Y tiene un dilatado currículum que, bueno, pues, es un artista realmente que ha representado por galerías de toda España, pero no solamente de España, ya ha saltado, como digo, fronteras y está en América, además, también muy reconocido, ¿no? También, bueno, decir que respecto a su experiencia también es docente y, bueno, como docente, Miguel Núñez ha sido profesor durante dos años en la Academia de Arte de Valencia y recientemente, pues, ha fundado, por lo más reciente, su propia Academia de Arte en Sevilla, donde imparte clases junto a su socio fundador. Yo ruego al hermano mayor de la hermandad, a la delegada de tradiciones, su presencia para descubrir la obra y también, por supuesto, que nos acompañe el autor del cartel y el presidente del consejo local y sacramental de hermandades y cofradías Juan Ángulo. Miguel, te rogaría que nos explicaras un poquito, aunque deducimos más o menos, pero que nos explique un poquito la obra, una obra que, como he dicho, se llama La Inesperada. Hola, buena noche. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir. También, por supuesto, a la cofradía por hacer el encargo y, bueno, también a Antonio Perejirón como cronista que me ha ayudado en la parte de documentación. Bueno, en primer lugar, el cartel, cuando recibí el encargo, bueno, tenía claro que no iba a ser un cartel de arte sacro común y quería centrarme en el hecho histórico de la recuperación de esta imagen. Entonces, bueno, me he basado en eso principalmente. No soy de la opinión de explicar la pintura, porque para mí la pintura es un lenguaje, en mi caso es el lenguaje con el que mejor me expreso, pero, bueno, sí que estaría bien introducirle un poco las motivaciones o los intereses que buscaba, ¿no? Como podéis ver, viene la procesión desde Gibraltar, con los NOS, todavía vienen con la alegría de esa procesión y me he recreado sobre todo en el momento anterior a donde la cosa ya se pone fea, ¿no?, por así decirlo, porque, bueno, no me parecía, tampoco que había que convertirlo en una imagen bélica, ¿no? Y, bueno, entonces es instante justo donde el caballo se interpone en la procesión para, pues, para detenerla, para dar el alto y el pueblo está esperando para, bueno, con las autoridades y así poder detenerla, ¿no?, la procesión. Y es justo ese momento. Gracias. Así que, nada, por mi parte. Muchas gracias. Esto es un poco estrecho. Bueno, vamos a entregar ese reconocimiento a don Miguel Núñez Torres y pido, bueno, que el hermano mayor de la hermandad de nuestro padre, Jesús Nazareno, le haga entrega por esta obra, la inesperada, que así se llama. Y descubierto el cartel anunciador del tercer centenario e iniciado el mismo, rogamos la intervención de don Juan Angulo, presidente del Consejo Local y Sacremantal de Hermandades y Cofradías de San Roque. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la Junta de Gobierno de esta hermandad y, en especial, a su hermano mayor por la invitación y por el acto que hoy ha organizado. Y sé que estáis organizando y le estáis poniendo mucho cariño a la elaboración de esta serie de actos que vamos a celebrar durante este año 2022, que creo que son súper importantes. Como sabéis, estamos al inicio de una nueva cuarema, un poco ya distinta a estas dos últimas. Y dentro de esta cuarema vamos a celebrar también actos extraordinarios en honor a nuestro padre, Jesús Nazareno. Bueno, desde el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, desde el primer momento que el hermano mayor me expuso las actividades a realizar, contó con nuestro apoyo del Consejo de Hermandades, porque creemos que es una efeméride que no podemos dejar de pasar por alto. Como muchos sabéis, la hermandad de nuestro padre, Jesús Nazareno, fue el germen inicial de lo que hoy se conoce como el Consejo de Hermandades y entendemos que así debíamos colaborar y estamos colaborando en ello. Y invitamos no solo a los hermanos de esta hermandad, sino al resto de Cofradías de San Roque, a todos los cristianos de San Roque, a participar en estas actividades, porque creemos que la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, conocida como el señor de San Roque, pues se lo merece y creemos que siempre ha vinculado la mayor devoción de este pueblo y es una oportunidad para estar con él, volver a darle la importancia que tiene y a darlo a conocer también fuera de San Roque y que seguro que en septiembre combinaremos este fantástico año de los 300 años de la llegada de Jesús Nazareno a San Roque. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Descubierto el cartel anunciador del tercer centenario e iniciado el mismo, rogamos la intervención de don Juan Ángulo, que ya lo hemos escuchado, y llega el momento de lo que es la exaltación del cartel, ¿no?, que anuncia este tercer centenario responsabilidad que cae en la persona de don Juan Andrés Azoriz, un sanroqueño también conocido y muy vinculado no solamente a la Semana Santa de San Roque, sino prácticamente también de toda Andalucía. José Andrés Azoriz es nacido en San Roque, como he dicho, he diplomado en trabajo social en la Universidad de Granada y actualmente trabaja desempeñando esas funciones en márgenes y vínculos en Algeciras. Trabajo muy bonito. Hermano de muchas hermandades, de esta hermandad, de Nazareno y Virgen de los Dolores de San Roque, de la Sagrada Mortaja de Algeciras, del gran poder y esperanza coronada de Granada y la Congregación de la Divina Pastora de Málaga. Ha estado en exaltaciones y también en pregones. Exaltación de Nuestra Señora del Sol de Málaga, exaltación de la Saeta de Málaga, el pregón de Santa Ángela de la Cruz de Algeciras, el pregón a Nuestra Señora de las Lágrimas del Carmen de Málaga y exaltación también que lo pudimos ver en el cartel oficial de la Semana Santa 2020 de San Roque. Saetero también, que en algún que otro balcón lo hemos visto, en alguna que otra noche de Semana Santa. Y desde el año 2000 hasta la actualidad, pues es vestidor de muchas imágenes en la actualidad de la provincia de Cádiz, Málaga y Jaén, destacando la piedad de la Sagrada Mortaja y mayor dolor de Algeciras. Con todos ustedes, les presento al exaltador del cartel. Un fuerte aplauso para Juan Andrés Afori. ¡Aplausos! 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 No estoy aquí, Señor, para pedirte. Vengo con el ánimo dispuesto, tan solo para servirte con mi palabra y con mi gesto. Alabando tu grandeza, palpita mi corazón y es tu bendito nombre el que preside mi oración. Hoy no vengo, Señor, para hacer tu cruz más pesada, sino aliviar con mi voz el compás de tu zancada y que el susurro de mi aliento, hecho plegaria enamorada, arranque las espinas de tu frente coronada. Te entrego, Señor, con mis versos, un corazón que se sublima y la esencia de mi fe escondida en una rima. Para que sean cirineos de esa cruz que te lastima, pon tu fuerza hoy en mi voz y perdona la osadía de este humilde cofradiero que en tus manos se confía para elevar tu nombre al cielo. A tus pies, Señor, mi voz tengo postrada y mi alma pecadora, conmovida y admirada, se arrodilla suplicando el favor de tu mirada, dejándote como ofrenda un ruego y una oración para que sea tu amor el alma de esta oración. En tus manos me encomiendo, te entrego todo mi ser entero. Hoy es tuya mi palabra, mi bendito Nazareno. Señor reverendo padre, don José Manuel Sánchez Cote, párroco de Santa María la Coronada y director espiritual del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque. Señora doña María del Mar Collado Segovia, concejal delegada de fiestas y tradiciones. Señor don Juan Ángulo Ledesma, presidente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías y permanente de la misma. Señor don José María Lara Jiménez, hermano mayor y junta de gobierno de la venerable hermandad y cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Señor don Miguel Núñez Torres, pintor autor del cartel del tercer centenario. Señores hermanos mayores y juntas de gobierno de las hermandades y cofradías de penitencia y gloria de la ciudad. representantes de las hermandades y cofradías invitadas del campo de Gibraltar. Presidentes y juntas de los grupos parroquiales y de las asociaciones civiles y culturales de San Roque. Queridos hermanos de la hermandad del Nazareno. Estimados cofrades, queridos padres, Ismael, familia, amigos, pueblo de San Roque, señoras y señores, amigos todos, buenas noches. Hace justo dos años, cuando el virus acechaba y nos privaba de tu bendita presencia por las calles, exaltaba tu figura en el cartel oficial de nuestra Semana Santa. Y hoy de nuevo me encuentro en un atril para volver a elogiar tu bendito nombre, para conmemorar el tercer centenario de la llegada de tu sagrada hechura a San Roque. Permítanme que estas primeras palabras de mi exaltación sean agradecidas y hagan merecida justicia a mi más profundo sentimiento de gratitud al señor hermano mayor y miembro de la venerable cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores de la muy noble y más leal ciudad de San Roque donde reside la de Giro Altar, por haberme nombrado exaltador del tercer centenario de la llegada de nuestro padre Jesús Nazareno a la ciudad de San Roque. Todo un honor que quedará grabado a fuego y ocupará un lugar destacado en mis vivencias cofrades. ¿Cómo podría yo atrapar en tantos versos tantos momentos que forman parte de nosotros y que cada uno tiene guardado en los cajones de la memoria envueltos en un pañuelo de sentimientos? Cada uno de vuestros corazones, cofrades, lleva grabada su propia exaltación forjada a golpes de plegaria y oración, de promesa y de devoción y sobre todo de fe, a mí. Me corresponde el impagable honor de ofreceros el mío, con la humildad de quien os reconoce como albaceas de un sentimiento que se transmite de generación en generación y como fieles custodios de un patrimonio cuyo valor no reside en el valor de nuestra cofradía, sino en el amor que profesamos hasta Jesús Nazareno y en la manera que tiene San Roque de poner de manifiesto ese amor. Si queremos contar lo que pasó hace 300 años, el lienzo que hoy preside este salón nos lo describe con todo detalle. No es un cartel de pasión, es un cartel que narra la historia de la llegada del Nazareno, sin tener que decir nada, tan solo basta con mirarlo muy atentamente. Nuestro protagonista principal es el Nazareno, junto a otros protagonistas, los hombres y mujeres valientes que devolvieron al antiguo pueblo de Gibraltar en San Roque su devoción más arraigada, con el peñón como testigo que aparece entristecido porque sabe que nunca más verá al Nazareno de San Francisco. En el año 91 nace el sanroqueño Don Miguel Núñez, artista cuya vocación se dislumbró desde edades tempranas, cofrade, de la señora que sostiene en sus brazos al divino Redentor, a la señora que también reside en la visitación y que de angustia llena el camino por donde pasa y que hoy tenemos la dicha de presentar una de sus obras dedicada a su vecino de templo, Jesús Nazareno. Un cartel digno para la celebración del acontecimiento más importante que en este año en el mundo cofrade sanroqueño, como es el tercer centenario de la llegada de nuestro padre Jesús Nazareno. Miguel Núñez se basa en la contemplación del entorno, en un abrazo a la tradición, dando lugar a representaciones clásicas en el medio natural, composiciones teatralizadas donde manifiestan las inquietudes personales y el paisaje se entiende como algo para ser vivido y no para ser visto. Enhorabuena por tu obra, que quedará plasmada para la posteridad, que el Nazareno y la Virgen de las Angustias te protejan y que la vida te depare lo mejor que le puede deparar a un artista de tu inmejorable talla. Señor, no sé si tú me buscabas o fui yo quien te encontré, si tú siempre me esperaste o a tu puerta yo llamé. No sé si fue el destino que nuestros caminos cruzó o un poder que no adivino el que ante ti me llevó. Pero vine, Señor, y allí estaba, uno más entre tu gente, el guentío se agolpaba en una espera impaciente. El sentimiento corría en fervoroso torrente y mientras te esperaba me empapé de aquel ambiente. Y mi corazón latió con un compás diferente. Apenas te vi, Señor, viniendo hacia mí de frente, poderoso pero humilde, cansado pero valiente, en una infinita prueba de amor sin equivalente. Y la cociencia perdí. ¿De dónde estaba? Ni el gentío ni el fervor nada ya me importaba. Solo tu rostro divino mirándome cara a cara y esa luz en tu mirada que mi alma traspasaba. Y fuiste mi noche y mi día, mi porqué, mi destino, mi norte, mi cruz de guía, la sombra de mi camino. Latido en mi corazón, mi manantial cristalino, sentimiento que en las venas se me vuelve torbellino. Señor, no sé si tú me buscabas o fui yo quien te encontré. Solo sé que me miraste y yo también te miré. Y mi corazón fue tuyo y lo postré a tus pies. Sentí que mi voz se ahogaba. Suavemente suspiré y una oración me brotó del alma desde donde nace la fe. Entonces supe que eras tú. ¿Qué otro podría ser? Tú mi fuerza, tú mi destino, tú mi locura y mi razón, tú mi único camino, nazareno salvador, el freno a mi desatino, tú mi única ley, mi Dios Señor nazareno, mi todo, mi nada, mi rey. No sé si tú me buscabas o fui yo quien te encontré, pero desde aquel día, Señor, eso sí que lo sé, mi alma quedó rendida cuando te vi por primera vez. Y tras la toma del pueblo británico de la ciudad de Gibraltar en 1706, los habitantes de San Roque partieron hacia la ermita del Santo Roque, en lo alto del monte. Qué duro es abandonar un hogar. Qué duro es verte sin nada. Qué duro es comenzar una vida de nuevo. Qué duro es coger lo poco que se tiene y comenzar como si nada. Así comienza la historia de San Roque, con el éxodo de los antiguos habitantes de la roca. Así comienza a forjarse nuestro pueblo, pero no comienza de nuevo como si nada. No quieren renunciar a sus raíces, a sus señas de identidad, y una de ellas eran sus sagradas imágenes. Gracias a ellos, gracias a los primeros habitantes, podemos disfrutar a día de hoy de devociones con siglos de historia que perduran en la actualidad, por bandera y como madre protectora, Santa María la Coronada, que durante su época anterior fue el remedio de todos los gibraltareños. Se estableció el pueblo de San Roque y quedó en Gibraltar su devoción más arraigada, el Señor Nazareno de San Francisco, el cual quedó al cuidado de los habitantes genoveses de la ya colonia británica, los cuales eran los encargados de sacarlo en procesión. Pues sí, un día llegó el Nazareno en los terrenos de Benalife, actual campamento, en procesión, gracias al obispo Armengual de la Mota, en unas pequeñas andas, y emprendió una peregrinación para que sus hijos de Gibraltar en San Roque pudiesen disfrutar de su bendita presencia. Nadie sabe lo que pasó, si fue un acuerdo o no, cuenta la historia que se levantaron en armas y se formó un matín y lucharon por tener la presencia de la bendita imagen. Fuera como fuere, el Nazareno volvió con su pueblo para escribir uno de los capítulos más hermosos de los anales sanroqueños, y allí continúa la devoción de nuestro Padre Jesús Nazareno de Gibraltar en San Roque. Y es que decir San Roque es decir Nazareno, y decir Jueves Santo es decir Nazareno, y decir Capilla es decir Nazareno, y decir Promesa es decir Nazareno. ¿Por qué está en el vínculo del Señor de la Larga Melena, de la penetrante mirada, que el Nazareno es parte esencial del pueblo sanroqueño? Sanroqueño, Señor de su pueblo, del antiguo y del moderno, Señor al que acuden tantos sanroqueños en la parroquia, en la capilla, depositando flores y velas de amor hacia Él y pidiéndole tantas cosas, y que el pueblo, enseñar de amor, le agradece tras su figura por las calles de San Roque en la noche del Jueves Santo. Viniste para quedarte y para no irte jamás, y es que solo con pensar que puedes abandonar San Roque el pueblo se alza con quien haga falta. Dos siglos después de tu llegada vuelva a repetirse la historia. En el año 1955, solicitan la presencia del Nazareno para una exposición en Madrid sobre la historia de Gibraltar. El pueblo no se lo pensó y muchos sanroqueños, alentados por el movimiento masón, hicieron guardia en la capilla de la visitación para que no emprendiese ese viaje. Y así fue. El Nazareno quedó presidiendo su altar en la capilla del hospital. Así que el camión que debía partir a Madrid para la muestra solo llevaba el sello original de Gibraltar y un trozo de adobe donde Bartolomé Varela durante el éxodo escribiría estilete «Aquí lloré a Gibraltar». El camión volvió a San Roque con una gran sorpresa que llegó vacío y si las pertenencias de la exposición se habían perdido. Imagínense que hubiera ido el Nazareno y que también hubiese desaparecido. Habría sido una gran tragedia y un dolor irreparable. Él quiso quedarse en su pueblo. Y aunque durante siglos de diferencia estuvo caminando solo por las calles, una imagen inseparable del señor Nazareno es su fiel amigo, Simón el Cirineo, que desde 1927 llegó de los talleres valencianos de Casanova gracias al padre Fonde Benito. Se convirtió en el amigo inseparable que Jesús comparte la pasión. Cirineo, que compartes el madero. Cirineo, que alivias el camino. Cirineo, que estás a su lado para llegar al cruel martirio. Cirineo, que somos todos los sanroqueños que junto a Simón caminamos junto a ti formando un arroyo de promesas que queremos alzar la cruz junto a Simón para que tu cruz sea más llevadera. ¿Qué está pasando? ¿Qué suena? Que aún siendo noche temprana hay un gentío que se oye por toda la calle Málaga. ¿No sabéis? Un hombre vacía el martirio, víctima de ley extraña, sobre un lecho de liro y clavel y una cruz a sus espaldas. Es un pobre Galileo que nadie antes había visto, antes de que fuera Reo y al que llaman Jesucristo. Cuatro faroles con cera dan a luz desde la esquina a una larga caminata de una cruz por Palestina. En tus ojos penitentes brilla un fulgor de lucero, San Roque devotamente ve pasar su nazareno. Abatido y derrotado por San Roque y con la cruz abrazada sobre su pecho, con la mirada encorvada, mirando mansamente al suelo. Caminas entre cuatro faroles sobre claveles de terciopelo y compartes siempre el peso con Simón el Cirineo, entre el musitar de plegarias que van detrás de tu trono, una muchedumbre que camina cada cual con la cruz al hombro. Caminas entre claveles, entre aromas nuevos y surca el alma del tiempo como queriendo detenerlo. Señor de las promesas, luminoso Redentor eterno, te busca la luna limpia entre los reflejos del cielo y una brisa si sea para que calle el firmamento. El señor nazareno pasa, lo acompaña a todo su pueblo. No es nuevo, es el viento de siempre, el que trae los aromas eternos, el que mueve su túnica morada, el que alivia su caminar sereno y el que hace que todo San Roque escuche en los labios de un saetero el rezar lastimero por martinetes que se clavan los adentro. Viéndote con la cruz sobre tus hombros, entre los rincones del tiempo, señor del hospital ahora y en Gibraltar señor del convento, te nos ofrece como manso cordero, siempre cargado con el madero y en tu rostro se dibuja la noche y la fragancia de los luceros. San Roque se hace altar para cobijarte, bajo el raso suave de su cielo, mientras un poema se hace rezo y el rezo encendido verso. San Roque alza la fuerza de su voz para rezar al nazareno, el que cruza el jueves soñado caminando con el madero. Bajo un negro cercio pelado y de estelas de luz de lucero, camina siempre despacito por los rincones de tu pueblo, entre armonioso silencio, estremeciendo al propio cielo, conquistando las esquinas de la vida donde solo habita el recuerdo. Camina el señor nazareno, siempre con su fiel cirineo, bajo una lluvia de saeta y de aroma de horizontes nuevos. Va por la calle y avanza, viene entre rezos nuevos, entre promesas cumplidas y entre corazones sinceros. Viene por la Alameda y un escalofrío recorre el tiempo y un rayo de luz de luna, aquel que acarició su cuerpo. Se hace brillo indeleble para alfombrar el suelo, donde su pisada se hace camino para todos los sanroqueños. Se renuevan generaciones, devoción y amor al nazareno, nazareno de jueves eternos que se guardan en el recuerdo, que a lo largo de la historia siempre hizo, proclama notoria, nazareno señor de San Roque, nazareno señor de la gloria. No hay mayor amor que el amor de una madre. Esa que sin ruido, sin molestar a nadie, camina detrás de su hijo derramando dolores por las calles sanroqueñas. Voy a pedirte perdón, nazareno, porque tú hoy eres el protagonista y todos los elogios van a ser pocos para exaltar tu aniversario. Pero no puedo olvidarme de ella, de tu madre, aunque en el fondo de ella nunca nos olvidamos. Porque si tú recorres las calles de nuestro pueblo es gracias a ella, porque ella te tuvo en su vientre y ella fue el primer sagrario. Por eso te robo este tiempo que va dedicado a ella. ¿Por qué? ¿Qué se puede decir al encontrarse con ella? Nada, solo embriagarse con su bendita presencia y esa carita nazarena por donde pasa la hermosura y sorprende a su llanto de madre a pesar de ir impregnada de tantos dolores. La noche le ha pedido al cielo el blancor de un lucero para hacer un cristalino velo que te sirva de pañuelo y ponerlo en tus puras manos para secar todo el lamento que enrojece en tus ojos morenos de pena, desolación y sufrimiento para salir al encuentro de tu hijo con la mirada elevada al cielo. Una rosa para ti o un lirio o una azucena o un clavel o un alelí para que alivie tu pena o un lucero o una estrella o el solo la blanca luna que todo es poco para ella si llorara por pena alguna. Un mar de brillante plata un río de sentimiento una voz que grite guapa para aliviar tus lamentos un fuego de viva llama un suspiro y un te quiero por ser por Dios escogida por ser el universo entero. Sería mi calma y mi prisa sería el amor deseado sería la fe aparecida sería por fin lo soñado sería mi todo y mi nada sería mi antes y ahora sería mi calma encontrada en esa sublime hora que tus ojos me miraran entre la plata y la rosa se envuelve el mejor lucero filigrana primorosa entre la tierra y el cielo entre tu cara de dolorosa está el dolor desmedido rostro de mujer llorosa que a la vida da sentido mi flor más preciosa está la amargura empresa la pena más dolorosa siete puñales de plata atraviesan madre tu pecho la belleza y la dulzura de la madre del nazareno la alegría y la amargura de la azucena primorosa dime dolores porque llora si eres la flor más hermosa dolores por siempre dolores dolores reina y señora y fue el cristo nazareno quien caminó con el peso de la cruz de nuestras culpas de nuestros egoísmos de nuestras infidelidades de nuestros pecados y el nazareno tomó la cruz con esas manos que bendicen que perdonan que devuelven la vista a los ciegos que sanan a los enfermos y resucitan a los muertos se agarró la cruz en un abrazo eterno de amor y perdón caminó a sus pies desnudos sangrantes roto por las piedras del camino y el peso de la cruz que nosotros le hemos cargado con nuestra conducta pero que no dejó de avanzar camino del suplicio para redimir a los hombres la cruz de guías se posa solemne en la entrada como era el denunciador de que Jesús abrazado a la cruz pronto emprenderá el camino por el que irá derramando su bendición a cada paso la cofradía comienza su cortejo pero por encima del morado de los capirotes mis ojos se clavan en tu divina figura allí al fondo sobre tu peana todavía inmóvil pero ya con el atropellado latir de tus cargadores cirineos todo está preparado la acera ya ha derramado las primeras lágrimas que marcan el camino de tu pasión la luna ocupa un lugar de privilegio ansiosa por besar tu rostro el aire lleva dibujados etéreos versos espirales de incienso una portentosa arquitectura de caoba desafía la lógica de las dimensiones y nosotros señor nazareno ansiamos el momento de volver a recibir la bendición de tu mirada la amación apenas puede contenerse cuando sobre el perfil del aire se recorta un frontal abriendo paso a los faroles centinelas y se desate irremisiblemente en un mar de rezo de suspiros de palmas y vivas que elevan al cielo tu nombre señor cuando por fin después de tanto soñarlo te tenemos ante nosotros inundando nuestros corazones con tu divina misericordia redimiéndonos de las culpas que agrandan el peso de esa cruz que abrazas y empapándonos de amor con tu mirada y caen lágrimas señor muchas lágrimas lágrimas que encierran una ausencia sentida lágrimas que ahogan una pena callada y que solo tú conoces lágrimas que redimen un año de espera lágrimas que empapan con tu nombre el viento lágrimas en las que se desvanecen nuestras tribulaciones tan grandes que parecen ahogarnos y que sin embargo apenas son una pluma el viento al lado del martirio de la cruz que te encorva la figura lágrimas de hombres y mujeres que lloran lágrimas dormidas en la esquina del tiempo lágrimas cansadas en los ojos de una madre lágrimas todas que bendicen las vejillas que bañan porque son lágrimas de amor por ti lágrimas de devoción por ti lágrimas de fe en ti lágrimas que San Roque derrama tu paso y que van llorando tu nombre que ya viene el nazareno rozando la madrugada buscando va el amor pleno de una ciudad enamorada que lo quiere en capilla que lo quiere cuando baja que lo busca en sus promesas que lo encuentra en su mirada que a sus manos se encomienda y su elma queda callada que al verlo sus ojos cierra porque quedan velesadas porque es el señor de esta tierra porque es su todo y su nada porque es su alfa y omega porque es amor que no acaba porque es su Dios el que llega con un mar de promesas calladas y la música que se eleva al cielo y que anuncia su llegada melodías de sentimiento con notas acompasadas que a San Roque vienen diciendo que la espera en el templo se acaba otra vez se va cumpliendo y se encierra ya de madrugada con un nuevo sentimiento con alegría renovada con rezos que son lamentos de una tierra esperanzada con el norte siempre puesto en llegar a su morada nazareno de mi vida nazareno de promesas calladas nazareno de jueves santo que me bendices con tu mirada callarse por Dios callarse que ningún murmullo se alce que ningún ruido se escuche que en ese altar andante va el señor más admirable que desde tiempo remoto y por siempre haya parido madre mirarlo y verlo y no cansaros de hacerlo porque él es el mismo Dios el nazareno de su pueblo mirarlo como camina con la cruz del sufrimiento por todos nuestros pecados que día a día cometemos este es el nazareno el de la cruz acuesta el del rudo madera el que camina solo el que va al encuentro con su madre de los dolores con horrible sufrimiento este es Jesús el nazareno el que viste de azahares y de runas resplandecientes cuando sale a las calles lo mejor del mundo entero acercado una y mil veces que es el señor de su pueblo que siempre te tiene presente cofrades de esta tierra cofrades del mundo este es el nazareno el que por las aceras cae el que por las aceras sonríe el que por las fábricas trabaja el que sufre desolación y frío el que tiene hambre y sed de justicia el que no tiene vivienda el que sufre en los hospitales el que carece de trabajo el que pasa humillaciones el que no tiene pan para llevar a sus hijos el que se cubre de frío con cartones ese que llama a tu puerta es también el nazareno por eso yo suplico benditos cofrades que por lección de amor demos ayuda y consuelo deis vuestro pan y sudor que es el mismísimo dios a que las aceras espera a que actúes de otra manera aquí los tiene señor tuyo son los cofrades los balcones y los vientos la brisa y los azahares tuyo son señor los claveles las macetas y los rezos tuyo son los que te siguen y que hacen bendecirineo tuyo soy nazareno y ya no puedo decirte más porque no encuentro mejor verso que a ti te pueda gustar que ya no quedan mis venas perlas que rimen mi alegría y mi pena al verte como camina despacio con la cruz a cuesta nazareno valiente nazareno andante nazareno de larga merena nazareno de triste mirada nazareno de torso flamenco nazareno de todas mi gente nazareno de todos mis días nazareno de zancada valiente nazareno de morir inmenso nazareno de todos los tiempos nazareno de campos y mares nazareno de muerte en el pecho nazareno que te mueres nazareno que te están muriendo oye el grito de los que te van siguiendo oye el grito de mi corazón abierto acuérdate de mi San Roque cuando llegues a tu reino acuérdate de la buena gente que tanto llanto vertieron que tanto a ti te quisieron acuérdate nazareno de los días de las flores que cuando tú pasabas se abrieron como el más bello piropo con el más alto requiebro acuérdate de los niños que al mirarte entristecieron con la cruz que llevas a cuecha con la ayuda del cirineo acuérdate señor de las mujeres de esta tierra acuérdate de los hombres que llonaron tu silencio acuérdate de mi San Roque cuando llegues a tu reino acuérdate nazareno de este pobre pregonero que te cantó con el alma y con todo el sentimiento que ya no puedo decirte más de lo que te estoy diciendo que mis palabras ya no riman y mi voz no tiene aliento nazareno de mi vida nazareno que camina nazareno valiente nazareno que habla nazareno de las promesas nazareno de mis plegarias son trescientos años reinando siendo el señor de tu pueblo desde Gibraltar en San Francisco hasta que se fundó tu pueblo nuevo de ilusiones renovadas de Gibraltareños nuevos que decidieron junto a la ermita sentirse ahora sanroqueño eres el faro de San Roque eres la vela que mueve el barco el que llena los corazones de los que habitan a tu lado eres grande señor mío y San Roque entero San Roque entero grita al cielo viva el señor de esta tierra viva el señor de tu pueblo viva por siempre su gloria viva siempre el nazareno he dicho bueno le voy a pedir a Juan Andrés que se quede por aquí por el centro que le voy a pedir también al hermano mayor que entregue ese reconocimiento al exaltador del cartel de este tercer centenario aplausos aplausos y cierra el acto del inicio del tercer centenario de la llegada de nuestro padre Jesús Nazareno a la ciudad de San Roque la delegada de tradiciones María del Mar Collado Segovia bueno buenas noches a todos quiero en primer lugar en primer lugar permitirme que muestre mi reconocimiento al hermano mayor de la venerable hermandad y cofradía de penitencia de nuestro padre Jesús Nazareno y nuestra señora de los dolores así como a su junta de gobierno por el magnífico programa presentado para la celebración del tercer centenario de la llegada a San Roque de nuestro padre Jesús Nazareno legado de la historia de San Roque y una muestra de la capacidad de San Roque en recordar y preservar nuestro patrimonio animo a todos los cofrades a los amantes de la historia de nuestra ciudad a que participen en cada una de las actividades previstas a lo largo de todo este año como reconocimiento al trabajo desarrollado en nuestra ciudad por la hermandad para engrandecer la Semana Santa quiero felicitar también al autor del cartel de esta conmemoración a Miguel Núñez por su recreación de la llegada a San Roque de la imagen del Cristo un trabajo de gran calidad y sentimiento y ya sabemos bien de su calidad como artista y su compromiso con San Roque igualmente felicito a Juan Andrade a Ferid exaltador del cartel por sus palabras con tanto sentimiento y devoción hacia la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno y a la cofradía y la importancia que ella tiene en la Semana Santa sanroqueña me gustaría finalizar reiterando el apoyo del Ayuntamiento de San Roque especialmente desde la delegación de Cultura y Tradiciones y como no desde la empresa multimedia a todos estos actos y volviendo a incidir en que los sanroqueños no se pierdan la oportunidad de participar en cualquiera de los actos previstos muchas gracias y de nuevo enhorabuena a la hermandad señoras y señores el acto ha terminado muchísimas gracias por su asistencia pero si voy a pedir al autor del cartel al exaltador del cartel también y a la mesa para esa fotografía y mortalizar ese momento para los compañeros de los medios muchas gracias aplausos